Creo que el hecho de celebrar el natalicio debe trascender por esta decisión desafortunada del retiro de los granaderos. Lo importante es poner en valor el reconocimiento de un hombre que indiscutiblemente fue el padre de la patria y es un digno ejemplo de imitar. Así que en ese sentido vamos a recordar el natalicio del general José de San Martín. Bueno, es un hecho pequeño, digamos, de pequeñez, desafortunado, me parece un desacierto, que comparado con la trascendencia que tiene la figura del general San Martín, queda insignificante. No sé si ha sido una decisión de la presidenta, del ministerio de defensa, no sé quién ha tomado la decisión, porque lo he escuchado al ministro del interior y parece que no hay ningún responsable. Esperemos que pronto se restituya por una custodia de honor. A ver, la sala, no solo a los correntinos, los mendocinos, los cuyanos, los argentinos. Así que me parece a mí que esto debe ser pronto restituido. Si la presencia mía es lo que ha complicado esto, bueno, esperemos. ¿Se siente desagraviado esto? No, yo no, no, yo creo que la falta de consideración es hacia la figura del general San Martín. Creo que hay dos cosas por destacar. Una herramienta imprescindible es el diálogo, el resultado es el consenso. Se ha adquirido un parcial consenso en cuanto a algunas medidas, con avances en el trigo, en la leche, en la carne y en algunas economías regionales. Sé que las expectativas del campo son superiores. Lo que hay que tener en claro acá es que no hay abundancia por la caída de los precios y por la sequía y tampoco las condiciones del gobierno o del Estado son óptimas en cuestiones fiscales. Porque si no, no se hubiera procedido a tomar medidas como fue el tema del pase del ANSES y todas estas cosas en un contexto internacional complicado que seguramente en los meses próximos se va a traducir en efectos nocivos hacia nuestra economía. Bueno, hay que ser prudente y tratar de encontrar el equilibrio porque hay que ver si en este juego de retenciones sí, retenciones no, cuál es el punto de equilibrio para ver si una baja de retenciones, como le está pidiendo el gobernador de Córdoba y el gobernador de Santa Fe, que son las provincias que tienen el 70% de este tipo de cultivos, no incentiva la economía, sobre todo en el tema de la industria agropecuaria que hoy está verdaderamente la más perjudicada porque la gente no compra maquinaria. Señor obispo de la diócesis de Santo Tomárquico, señores intendentes municipales, frente a la Casa Natal, el más grande de los argentinos. Corrientes 24 de febrero de 2009, presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Julio César Cleto Cobos, y miembros de su comitiva, mientras... ...picipal de Sapeyú Corrientes, resuelve artículo primero, declarar... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Poder legislativo, señores legisladores provinciales. Debemos pasar por alto la figura de don José de San Martín, porque su incansable actuar pateótrico y sus inteligentes acciones no solo deben ser estudiadas y reconocidas, sino que fundamentalmente deben ser imitados. San Martín no reconoció fronteras porque entendió que la independencia y la patria eran antes que nada el sentir de un pueblo. Por eso, su lucha incansable, a veces a costa de su salud, se desarrolló en una vasta porción de suelo americano. No emprendió esta difícil tarea en soledad. Entendió la importancia de construir metas colectivas, de sumar esfuerzos, de enfrentar adversidades. Así, por ejemplo, cuando Buenos Aires, sumida en grandes y pequeñas y mezquinas luchas por el poder y control del puerto, le retaseó recursos. Debemos los argentinos recuperar su legado de construcción de metas colectivas, de convicciones republicanas y de utopías olvidadas. Correntinos, mendocinos, cuyanos, argentinos y americanos. Este es un día de fiesta para todo el continente.